Vete, vete con él, no tolero tu presencia Te deseo lo mejor, gracias le doy a los dos por causarme esta molestia Vete, vete con él, tu partida no me afecta Hubiera sido mejor, si me dices que el amor ha llegado hasta tu puerta Yo soy un hombre y reconozco si he faltado, no justifico tus errores y agravios Y claro, como vivía esa manegada, era tu mejor coartada Para terminar lo nuestro, para ser justificada Y lo que tú me engañabas, lo tapabas con los celos ¡Qué ingenuo! Y claro, como vivía esa manegada, era tu mejor coartada Para terminar lo nuestro, para ser justificada Y lo que tú me engañabas, lo tapabas con los celos ¡Qué ingenuo! ¡Qué ingenuo! Oh, 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 oh Gracias por ver el video